CIRCO CIRCO 27.456.000 pesos No es el monto final de la Teletón, señores Es el sueldo mensual de un senador de la República Cuando el chileno tiene un sueldo mínimo Goza de un sueldo mínimo, como dicen ellos mismos De 182.000 pesos Un dato más La relación sueldo senador-sueldo mínimo Es de 151 a 1 No somos nadie para colgarlos en la plaza pública Y usted puede pensar que quizás, como ellos mismos plantearon Es importante para ellos tener este sumum de 2 millones Porque no alcanzan a recorrer sus circuncripciones En lo que sí estamos de acuerdo absolutamente todos Dado por lo cuanto marcan en las encuestas Y como lloran cada vez que sale una Es que aquí tenemos un problema de precio-calidad Aquí comienza CIRCO a través de las pantallas de UCB Estos son los títulos del día de hoy Sube la benzina, sube la comida, sube la micro Y hasta los sueldos de los senadores Pero el sueldo mínimo sigue por el piso Y porque estamos aburridos de aquellos que siempre ganan Hoy invitamos a un hombre que conoce la fórmula Para lucrar de un fracaso Estará en CIRCO Ricardo Meruane Quien pasó a la historia por sus pifias en viña Pero hoy se ríe con el éxito de su reality Gracias, gracias, no se molesten Y hablando de aumentos Hoy esta carpa estará erigida Para recibir a los chicos de Club Burbuja Lugar dedicado a atender a las mujeres abnegadas de este país Dejando a todas sus clientas con una gran sonrisa Además, y porque estamos alarmados Y queremos anticipar el final Hoy nos revisita el profeta Fernando Salinas Quien nos explicará Por qué la tierra decide temblar los días 11 Eso y mucho menos hoy en CIRCO de UCB CIRCO Muy bien, ¿cómo les da? Muy buenas noches Esperemos convertir su insomnio en algo mucho mejor en este día Miércoles, ¿no? Miércoles es hoy CIRCO Buenas noches, Pablo Araujo Tania Zelaibe Javiera Acevedo ¿Estás viniendo mucho más? Sí ¿Qué bien te ha hecho? Un poquito menos No, no, estamos muy contentos con que venga, Javi Yo, perdón por haber llegado tarde Pero estuve encuestando Es un pitutito que tengo Porque acá, la verdad, que no pagan mucho ¿Estuviste encuestando por el censo, Pablo? Con el INE Pérez Colta ¿Y cómo te fue? ¿Encontraste a alguien en su casa? Dos famosos ¿Dos famosos? No me dejaron ¿Quién no te dejó? Fue Jorge Reyes Que me dijo que estaba casado Y que prohibía el censo antes del matrimonio Y la otra fue Javier Acevedo Que me dijo que ya nunca había dado censo gratis Entonces, puta Perfecto, muy bien Fue imposible, ¿no? ¿Quién te preguntó? Mirá, hoy voy a... ¿Puedo decir algo a favor tuyo? Sí Sí, una cosa inédita, ¿no? Igual, si me cumplió mi sueño Que siempre quiero que me des, me des, me des Y siempre se me cumplen Hacer lo mismo en todos los programas Pero hoy te voy a ponderar Porque Javiera es una tipa Que no tiene pelos en la lengua Tiene pendejos Y de acá se ve Qué linda, bienvenida Saludamos de inmediato Recién empezamos Y recirco Claro, y parte circo recién Saludamos de inmediato Nuestro primer invitado Un hombre que convirtió un fracaso Que no tenía salida Aparentemente En un éxito espectacular Hoy día seguido por cámaras Por todos lados Porque es dueño de su propio Docu Reality Llamado Gracias No se molesten Conocen la frase Está patentada por el mismo Ricardo Meruane Un aplauso Esa cara No sé si funciona Ricardo Como primer chiste Me parece que Estamos saludando Un saludo que se me pegó Perfecto Muy bien Muy lindo saludo ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien Contento que me hayan invitado acá Bueno Aquí es donde se cuenta el chiste ¿No? Bueno, sí Se suele encontrar chistes Ay, ay, ay Porque con el cielo No, no Ese es otro No, ese es otro Qué bueno Imagino que estás mucho mejor Que hace algunos meses ¿No? Después del fracaso Un poquito mejor Sí Estamos con un problema De segunda temporada Ya de Gracias, no se molesten Un toque un real Y ahí me siguen Todos los días Más que Dicom Y bueno Bien ahí dándole Buena, buena Perfecto Una cosa increíble Ya tiró el primer chiste Y pasó bien Yo lo admiro además Yo una vez estuve Arriba del monstruo también Pero a Susan Boyne Le gustaba el sexo anal Entonces, viste Bueno, fue tremendo para mí Pero lo admiro Realmente subirse ahí Y todo lo demás Y después vamos a explicar Por qué la gente no entendió Gente con el coeficiente De Javier Acevedo No entendió los chistes Que eran buenísimos Claro, exactamente Vamos a ser como una Obvio Eran todos como ellos King, King, King Ricardo, ¿cómo se convierte Un fracaso en un hit total? Porque en el día de hoy Aparte de este reality Que te siguen para todos lados Que estás en pantalla Permanentemente Eres el rostro De una tarjeta de crédito Incluso Yo me acuerdo que tú Contabas chistes En contra de la tarjeta de crédito Y hacías tu rutina con eso Imagino que ya no, ¿no? Igual hace un poco mención a eso Igual hace un poco mención a eso A las políticas económicas Y todo eso Ahora esto se convirtió De la casualidad Primero Con actos Con mucho temperamento Digamos Para no achacarse tanto Porque yo viví El mismo proceso Un duelo Cuando se muere un ser querido Más o menos Las mismas etapas ¿Así tanto? Sí ¿Lloraste mucho? No, no, no tanto Pero pasa ahí Por la ira Después viene la pena Después la aceptación Son los mismos procesos Y rabia contigo mismo Rabia también Por la rabia también Es parte Eso es lo que tendría que haber hecho Esto es todo un proceso Veo que estuviste conversando Con Pilar Sordo Ricardo ¿Me parece, no? Sí Ahí está Tirado todo el chiste Muy bueno ¿Por quién no hiciste Estos chistes en Viñez? Hiciste la mierda La segunda frase Esa hueá tendría que haber contado Eso tendría que haber contado Por supuesto ¿Qué pasó con la rutina? ¿Era tuya? ¿Quién la escribió? La rutina era totalmente mía Estaba probada En distintos escenarios Pero hay otras variables Que se dan en el momento Como que la gente Quería que saliera más en sting Había toda una cosa En el ambiente De las rutinas De los colegas anteriores Entonces Se crean cosas Que uno no las puede Lo que mata Las parejas de rutina Por eso mi esposa Me mandó a la mía Sí Te mandó Estaba cabrida con la rutina Tal cual Así que somos variables Muchos factores Muchos factores Pero en realidad Yo lo que yo reconozco Sí Es no haber hecho Lo que había prometido Que humor político De entradita Eso es lo que tendría que hacer De hecho Araneda te presentó Como humor político Claro Como estructural Íbamos para allá Había una introducción Tú sabes que siempre Tienen una introducción No pensaste a hacerlo Y después Tiene que haber como una previa Una previa Claro Se conoce como previa Claro Entonces Te introdujo Sting Más bien Claro Más que a su esposa Todavía Que entre parientes Fue el libro Lo que más me gustó El libro La que he hecho También La introducción Pero es otro tema Entonces Entonces íbamos para allá Y al final no llegamos Porque la gente No estaba ni ahí Con nadie Ni con el animador Estaban pidiendo Antonio Bodano Y Rafa Escucha Ándate Tú sabes para dónde Yo por eso dije Que si hubiesen pedido A Montaner Habrían gritado Ricardo Me habría sentido más confiados Claro Gritaban Antonio Exactamente Fuiste trending topic En Twitter Cuatro días Con el hashtag Gracias no se molesten Primero con la rutina Mundial Primero con la rutina Y después con la frase Gracias no se molesten Y en qué minuto Dijiste tú Cómo es el momento Descríbelo Cuando tú dices ¿Sabes qué? En esto que haya sido Trending topic Que todas las personas Hablen de mí A pesar de que hablan De un fracaso Pero hablan de mí Sebastián Piñera ¿Cómo puedo sacarle punta a esto? Quieres saber la respuesta En qué minuto Dijiste ¿Sabes qué? Esto quizás no es tan malo Alguien te lo hizo ver Fue tú Una luz del cielo Que te iluminó Y dijo Acá hay una oportunidad Se empezó a leer una cuestión Empecé a Me contaban Que en alguna gente joven Contaban un chiste Más o menos Y terminaban Remataban con eso Gracias no se molesten En algunas agencias Y a la frase La estaban usando a diario Entonces ella se empezó A leer una frase Pero un muy buen nombre A la vez Gracias no se molesten Sí Un fracaso Y un muy buen nombre Encuentro Gracias no se molesten Como En el fondo Es una ironía Es tan histórico No sé Como se ocupa mucho Estaba agradeciendo Estaba agradeciendo las peces En el fondo O sea una ironía Y eso era De puro nervio ¿No? Finalmente ¿Qué es lo que te pasaba Ahí en ese momento? Claro Ahí está Con los boom Como se dice Está ya mil Está ahí Pero A mil Y se vea Que en realidad Buscáis por aquí Y no andas Y los chistes Que en otras partes Funcionaron Y que uno quede eso En caballito Tampoco resulta Pero es lo que hoy día Se traduce En reírse de ti mismo Al final Del fracaso que fue Y que es lo que Al final hace hablar Bien de uno Justamente Si te fue mal Ríete de lo que te fue mal Chao Como se habla De las charlas motivacionales O del coaching Yo me tuve que hacer Un auto coaching Un auto coaching Claro Una charla automotivacional Ajá Y de ahí Revertir eso Y aplicar Lo que uno mismo Práctica Lo que más me hicieron Fue caca terapia Caca terapia Un poco de mierda Pero como claro Es increíble Porque no con todo ese Tampoco Y con todo el otro El de Rafael Hay un nuevo elemento Que son las redes sociales Que hacen pebre En Twitter Claro En Youtube Hitler me ha llamado Como diez veces Hitler te ha llamado Con la intención De traducir Parece que no entiende La rutina Como me dijo Me coge en la tienda Dejalo así No más mío Ok Ricardo Beruane Con nueva rutina Señora en circo Un aplauso para él Vamos a presentar La primera sección Del día de hoy Bueno Tú fuiste parte De los humoristas estables De Sabor Gigante Pero muchos años Muchos años Nosotros tenemos aquí A la mitad de Don Francisco Más conocido como Don Franci Simplemente porque No alcanza a ser Don Francisco Y que nos trae un concurso En el cual tú eres el participante Es un concurso que tú Supuestamente conoces Tengo la impresión Es un clásico Porque se están cumpliendo 55 años 50 años 50 años El programa más antiguo Con el mismo animador De la televisión mundial Una cosa increíble Sí Y sigue Es que juega con lo colo Es Carlos Muñoz Pero ya no me lo ves Vamos a presentar de inmediato A ver si Don Franci Nos puede escuchar ahí Desde el estudio 6 ¿Nos escucha Don Franci? Así es Lo estoy escuchando Iván Muy buenas noches ¿Cómo le va? Increíble Ahí está Don Franci ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Que bueno Creo que ahí en los estudios Está Ricardo Sí Yo lo conozco cuando tenía pelo Claro Hace mucho ya Hace mucho tiempo Queremos invitar a Ricardo Antes de esa fue viraña A que suele con vosotros A este concurso Que ya tiene más de 50 años Que son las de las puertas No sé si se acuerda Ricardo Perfectamente La 1, la 2 y la 3 Ricardo, ¿te acuerdas? Sí Se acuerda La puerta 1, la 2 y la 3 Dijo Exactamente ¿Escucha usted lo que dice Ricardo Don Franci? Eh, no sé Se escucha muy bajo Que tiene todas las puertas cerradas Se escucha muy bajo Ahí sí Ahí lo escucha Ahí están arreglando Sancó la voz finalmente Tú sabes Después de Ok Bueno Vamos a empezar con el concurso Por supuesto De las puertas Tiene tres alternativas Y el premio para Ricardo Es actuar en un festival sin público Para que no lo pifes Perfecto Muy buen premio No es malo No es malo Es una gran oportunidad Sin público Porque no puede ser un festival Como un recital de que vistas Mira quien llegó Mi... 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 Vamos a ver Perfecto ¿Qué se perdió en la puerta número uno? Ricardo, me van a ir a otro concurso. Un neonato. No hay nada, pero ¿qué es eso? Son los aplausos de Viña. No hay nada. El público que te sigue, Ricardo. Vamos a ver qué es lo que te perdiste en la puerta de tres. Perfecto, vamos a ver la puerta de tres entonces. Vamos a ver qué es lo que se pierde. Y... ¡Gol! Ahí está, en la puerta número tres, la gaviota. La gaviota. Más conocida como la paloma, como le dice el presidente Sebastián Pina en el día de hoy. Le dijo a Julio Iglesias. Esta es una paloma más grande. La paloma. Pero voy a hacer algo que Ricardo tenía que haberlo hecho. ¿Qué? Vamos. Muy bien, la tira para el lado. Sí. ¿Y qué es lo que ganó? No nos faltamos gaviota ni paloma. A los Enrique Iglesias. Ahora vamos con la puerta número dos. Ricardo, ¿estás seguro? Segurísimo. Te cambio a la puerta dos por lo que tengo entre medio de los bolsillos. Eso es grande, es un premio más grande. Es un premio más jugoso. Más grande. Vamos. Vamos a ver qué es lo que hay en la puerta dos. Y... Perfecto. La pifia de viña. Ese es el cariño de tu público. Ese es el cariño. Lo malo es que te confunde con Sting. Pero bueno, en una de esas si cantas te va mejor, Ricardo. No, casi todo de frente nomás. Poco de canto. Bueno, oye, después me explica el chiste de la peluca esa que te come los pescados. Oye, les quiero dar las gracias a todos ustedes por participar, Ricardo. Gracias por tu humor. Gracias. Y recuerden que estamos la próxima semana con... ¡Agarra! ¡Los melones! Perfecto, muy bien. Con Romina, por supuesto. Fantástico. Muchas gracias. Ahí está Don Francis. Don Francis. ¿Has visto una cosa igual? Muy bien. Son pocos los que imitan a Don Francisco. Hay talento ahí. Yo tengo amigos imitadores. Tengo un amigo que imita a todos los políticos del mundo. ¿A todos los políticos del mundo? ¿Se viene el chiste? ¿Del mundo? No hace nada. Excelente. Alarma de chiste. Me vuelve a ver o no. Bueno, y lo contó en viña. Es lo que le pregunta todo el mundo a las cárceles. Es lo que pasa que vas a las cárceles. Ricardo, cuéntate un poco para las personas que no han visto todavía el reality, ¿de qué trata? Porque ya hiciste una primera temporada, entiendo, en que te paseabas con tus colegas. Tus colegas te daban como... Penitencia. De ánimo y todo eso, ¿no? Claro, la primera temporada fue penitencia que... Tenemos un club de TOI, que es presidente del Pollo Fuente, bueno, está el Palta Menéndez. El Pollo Fuente nunca contó un chiste. No, no, pero... Son amigos tuyos, son todos amigos. Tenemos un club de TOI. Entonces, cada uno de ellos me hizo una penitencia que tenía que cumplir para reivindicarme por lo que había pasado. Perfecto. Así que hemos hecho de TOI, he tenido que ir a contar chistes. Hay partes más sacrificadas que otras. Estuve en el Diosas, por ejemplo, contándole chistes a las niñas. Bueno, ese lindo lugar. Fue una emoción terrible. Fue una cosa. Y otras cosas más, como ir a contar chistes a la vega, distinto tipo de cosas. Y ya las cumplí todas esas penitencias. Perfecto. Ya las cumplí todas y se acabó una temporada, ¿no? Y ahora la segunda temporada es... Ahí más estoy, un poco más en mi salsa, donde puedo hacer humor con opinión. No digo humor opinante porque tú sabes lo que viene a Trump. Así que de humor con opinión. Entonces, a raíz de los reportajes que hacemos, yo opino en las pequeñas notas. Y ahí opinamos de todo. El Transantiago y todo este. ¿Qué opinas del Transantiago? El Transantiago, yo creo que a esta altura ya uno se pregunta si lo cubre el auge. ¿Por qué no contaste eso en viña? Era otro que había que contar. No lo pido. Lo estaba contando todo acá. Mejor para nosotros. Porque me lo guardé para acá. Por eso me lo contaste. Perfecto. Dije que algún día va a estar en el circo romano. Hay que ver si lo cubre el auge. Y ahí se acaba. Ese es el chiste nomás. Porque ya más chistes es día a día. También hicimos una nota en el Transantiago. Hicimos un recorrido de Renca, los espejos, a las cinco y media de la madrugada. Vimos ahí cómo se comporta la gente. ¿Y cómo se comporta esa cámara? Y la gente, curiosamente, al ver la cámara, había mucha gente que lo hacía parar. Pero al ver la cámara, iba derechito a la evasión del paseo. Ahora hay nombres, le ponen nombres a los tipos de evasiones. Entonces, tienen nombres, hay como siete nombres. Están los siameses, los que pasan dos en uno. No, en serio, no sé. Hay unos padres frescos que el que saluda es el divertido. Más, como le daba unos días, tampoco paga. Claro, exacto. Hay como siete. Están los otros, los no sé cuántos. La cuestión es que, como a todos le ponemos nombres, siete formas de ahí, cada una tiene un nombre. Siete formas de ahí, cada una tiene un nombre. De no pagar el paseo. Qué horror, tan querido que exista el paseo. Entonces, la gente se veía en la cámara y se veía en la cámara y se veía en la cámara. Nunca subiste un Transantiago. Sí, subí. Y vemos, ¿por qué la gente no paga ese servicio bueno? Sí, claro. Bueno, parte de este creyente, la de esto nos pagamos, qué malo. Nos vamos pillando la cola. Ricardo, ¿cómo te transformaste en el rostro de una tarjeta de crédito? ¿Quién es lo que estaban buscando? La Polar necesitaba. Sí, antes hablé con La Polar, pero ellos negocian unilateralmente. Ah, perfecto. En mi familia, no es chiste, en mi familia, dos integrantes tenían tarjeta de La Polar. No te crey. O sea, tengo una familia bipolar, talé cagado. Eh, muy bien. Así tendrías que haber dicho. Pero si te apuro, uno tras otro. Entonces, ahí también por lo mismo, por la misma frase, gracias no se moleste. Por esa actitud media, se encantaba, como que me encontré otra pega. Ese es el concepto, por lo menos, del... Como que estoy ya de vendedor, como que ya me ligue el humor. Y una actitud media, como ya, gracias no se moleste, que la cliente ahí... Circo. Ricardo, después del éxito que has tenido en esta nueva fase, ¿estarías dispuesto a volver al Festival de Viña del Mar? Estoy dispuesto. Está en pauta, digamos, no para el próximo año, pero lo tengo ahí. Estoy masoquista. Pese a que te llamaran para la próxima... Igual. ¿Qué pasa? No. No estoy, no. 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 Hola. Permítanme interrumpirle circo este programa enajenante para pronunciarme a favor de las minorías. Basta de discriminación. Fíjense, el político más poderoso del mundo es negro. El líder del Comité Nacional Republicano es negro. La magnate de los medios más conocidas sobre la Tierra es negra. Oprah Winfrey, el mejor golfista del mundo, es negro. La máxima jugadora de tenis del mundo es negra. Entre los actores que más ganan a nivel mundial está un negro. El conductor de carrera más rápido del mundo es negro. El astrofísico más brillante bajo el sol es negro. El cirujano del cerebro más exitoso del mundo es negro. El humano más rápido del planeta es negro. Y el pelotudo de Michael Jackson quería ser blanco. ¡Basta! Así que si le quieren un invitado de verdad, en vez de meruane, traigan a Piñera. ¡Pero al negro, Piñera! Eso es todo, soy Anonymous, somos cada vez más. Disculpa, estábamos, tuvimos una interrupción, un segundo, son cosas que ocurren así en el fragor. El presidente es el doctor en Harvard. El presidente, claro. O sea, Sebastián Piñera es el doctor en Harvard. Y el negro, el doctor en Harvard. Harvard. Ese me parece que no. La barra que no, ese es para la platea, no para la platea. Ese es para la platea, exacto. Ese es con su título, en Harvard. La barra dura. Oye, ¿qué te ha parecido esto con la muerte de este joven Samudio? Lo que es una aberración, una salvajada. Ha habido mucha crítica con respecto a qué chistes se hacen, qué se puede hablar y qué no. Porque está muy sensible el tema de la definición. El tema de la... No, tanto contra las minorías sexuales, contra la gente de algún color en particular. Eso para la gente que cuenta chistes, como es tu caso, es un problema, ¿no? Claro, tampoco hay que ponerse más papista que el papa, tampoco. Lo que pasa es que es una cuestión de equilibrio, de cantidad. O sea, si te cargáis mucho, se hace toda una rutina con eso. Pero igual los homosexuales existen. Podemos hacer chistes sobre homosexuales, sobre guasos de gallego y suena. Lo que pasa es que no es una cuestión de proporción. No te voy a ir al chancho tampoco. Y también hay una delgada línea entre lo pícaro y lo grosero. Eso también hay que mantenerlo. Yo siempre he dicho que la homosexualidad es un tema que hay que afrontar. No lo hay a la espalda, porque tenés que afrontarla. Pasó el chiste, ¿eh? Es un tema que hay que tocarlo. Nosotros estuvimos en el funeral de Samodio. Y yo esperaba encontrarme con algún neonazis. ¿Estuvieron con el programa? Sí, con el programa. Ah, fuiste con el programa. Y me gustó. Iba con la intención de encontrarme con un neonazis. Un tipo rubio, alto. Y la verdad. Azule. Y te das tanto cuenta que habrían sido los primeros en lo que era suerte. Tenemos que pasar a la siguiente parte del programa del día de hoy. Una sección que nos gusta mucho. Ya se pasó para el frente de la cámara. No sé si lo pudieron ver, pero hubo dos sismos muy fuertes en la madrugada de nuestro país, a eso de las 5 de la mañana, en Sumatra, costa de Indonesia. Terremotos. Terremotos, digámoslo. 8,6 Richter. Y luego una réplica de 8,2 Richter. Para explicarnos qué es lo que pasó, hemos traído a nuestro consultor experto, pasado a ajo, como siempre, una cosa insoportable. Ya atestó el estudio por completo, pero tiene una tesis particular que él defiende hace mucho tiempo para explicarnos en el día de hoy por qué se registraron estos dos sismos. Por favor, un aplauso para Fernando Salinas, el hombre terremoto. El profeta. El profeta. Permiso. ¿Me pongo por acá, Chupi? 5. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No me voy a acercar mucho, la verdad. Ahí estamos, muy bien. Bueno, cuéntanos, Fernando. Tuvimos dos sismos espantosos de muchos grados en la escala de Richter. ¿Qué es lo que ocurrió? John, sé que tú tienes una tesis para todo esto. Bueno, yo ya la semana pasada había hablado de la tabla del 11. Fernando, tienes que ocupar el micrófono. Te preocupes. Ya había hablado yo de la tabla del 11 de la semana pasada. Ocurre que ahora de nuevo se volvió a repetir la tabla del 11. A ver. Fue 11 del 4 del 2000. Si quieres yo te voy a ayudar con el micrófono para que tengas las manos libres, tanto mejor. Te quedas con el papel ahí que tienes todos los dos. Fue un día 11 y si sumamos toda la fecha también esto va a dar 11. Sumando todos los números. ¿Cómo va a dar 11? 11 más 4 son 15, más 2 son 10 y 7. No, no. 1 más 1 más 4 más 2 más 1 más 2. No te puedo creer. ¿Da 11? Claro. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto. Nuevamente el 11 está presente en este sismo. Claro, porque yo siempre hablo que el 11 es una igualdad y que si usted también la... Es primo. Es como mi abuelita siempre... Hablé de la... ¿De la qué? De la recta numérica. Ocurre que el sismo se dio en el cero, se dio en el cero del Ecuador. En el cero grado del Ecuador. Además, bueno, fueron dos sismos de 8 grados Richter. 8 grados Richter. Uno de 8,6 y el otro de 8,2. Exactamente. También tenemos que... ¿Pero qué es lo que tiene que ver el 8, por ejemplo, con el cero? ¿Hay algún vínculo entre esos dos? No, entre los dos, los dos terremotos fueron 8 grados. Uno fue 8,6 y el otro fue 8,2. Claro. Un promedio va a ser 8,4, casi 11. Es 12. Perfecto. Si no fuera... El día tiene 24 horas y la mitad es 12. Estamos hablando de grado y tiene que ir mucho con minutos y segundos. O sea, espérate. El día tiene 24 horas, la mitad es 12. Es 12, claro. Y entre los dos números... Se da un 12 porque se da un promedio 8,4. Y ese es cercano a 12. 8,4, 8 más 4, 12. 5. Y está cerca del 11. Y tenemos que... Está al lado. Está al lado. Se tiembla a las 5 cerca de la hora del 11. Muy bueno, muy bueno. ¡Bravo! ¡Paloma! 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 La misma hora del primer terremoto fue 8,38 con 30. Que suman 149. Que son dos paralelos, 8,3 y 8,3. Este fue el primer sismo, el 8,6 Richter. 8,6 Richter, claro. Eso da... ¿Pero qué es eso que contribuiste ahí? Es un paralelo 11. Es decir, se da 8 menos 8, 3 menos 3. Es decir, dos paralelos. O sea, como que se anulan los números. 2,8 y 2,3. 8 menos 8, 3 menos 3. Perfecto. Y queda en cero nuevamente a donde fue... Se da en 11 y también se da 1 menos 1. Es cero. Es cero. Y se dio en el cero del Ecuador. Que eso es lo... Es justo. Es la mitad de la tierra. Y estamos también en el mes de abril, que es Libra. Que son paralelas letras. Que es la justicia. ¿Libra no es en septiembre? No. Abril al revés. Y el equilibrio de la misma. Abril tiene las mismas letras que Libra. Que es justicia, que es la balanza, que es el equilibrio. ¿Cómo es eso? Perdón, a ver. Escribelo. No, perdón. No. Abril al revés es Lirva. No, no. Libra. Es Lirva. Circo. No, a ver. Tiene las mismas letras. Abril. No. Abril. Ah, tiene las mismas letras. Abril. Ya. Libra es la justicia. Libra es... A ver. Perdón, Iván. Tengo una, eh. Ya, pero están las mismas letras involucradas. Están las mismas letras que son paralelas. Yo también tengo, pero no... Son paralelas. A, R, R, R... No, pero no entiendo qué tiene que ver Abril con Libra. ¿Qué tiene que ver? Y ahí quedamos en cero. Totalmente en cero. Y por eso se dio en el cero del Ecuador. Se dio en el cero del Ecuador, en la mitad de la tierra. Una increíble. ¿Tú qué es lo que tienes, Pablo? Justamente una frase muy decidora. Dos palabras. ¿Dos palabras? ¿Quieres escribirla acá o la quieres decir? Me daba un momento remoto, no entendía nada, sí. A ver, es que Pablo también quiere intentar también una igualdad en este momento. Bueno, hay un borrador. Sí, acá hay un borrador. Tíralo, tíralo. Por atrás. Aquí hay un borrador. Este hombre come ajo de verdad, ¿verdad? Sí, este hombre. ¿Cuántos ajos te has comido hoy? A ver, no, hoy he comido pocos ajos. Pero andas trayendo ajo. ¿Por un lado? ¿Andas trayendo? ¿Lo puedes mostrar? Y también ají. Perfecto. ¿Te podrías comer uno para mostrarle a las personas que lo tienen? Esto produce los terremotos. Cuando uno después sale con esto, cuando uno es feca, esto es intimidante para las personas que son muy dulces. Este es un ají picante. Este es un chile. ¿Puedes pegarle una mascada así sin ningún problema? No hay problema. Pero ese ají es muy fuerte. Es el cachocabra. Lo come un pro mordisco, mira. ¿En serio? ¡No! Pero el profeta. De empresaje a tragedia, porque no puede dar una palabra de aliento a nadie. Ayuda memoria. Ayuda memoria. Los dos días tuve que decir, ¿qué pasó? Bueno. El hombre terremoto hoy me dio estas dos palabras. ¿Qué fue eso? Fíjense, curiosamente ganga. ¿Ok? Ganga, como baratija. El otro es Oscar Ganga y curiosamente. Estuve revelando que quería decir esto y logré un resultado increíble. Este tipo realmente es un sabio. Fíjense, por favor. Por favor. Curiosamente, miren. Empecemos por acá. Empecemos por atrás hoy. Como dijo Meruane. Sting. Es increíble, es increíble. Va apareciendo. Acá. ¿Ok? Sting. Sting. ¿Apareció Sting? Apareció Sting. La primera palabra es Sting. Fíjense. Sting que huele a... Sting. Sting. Me. Meruane. ¿Hay otra N? Sí, acá. Sí, sí. Meruane. Sting, ¿ok? Sting, luego Meruane. Ok. ¿Y qué más faltaría? Faltaría acá la... Varias, ¿no? Ga, o... Por ejemplo. Claro. Y todas suman dos. Acá tenemos... Cuidado. Está buena, Pada. Usted reemplazaría. Tomó una barra al estando en un estadio. Cagó. Ahí está. Está bueno. Pero no, no, no tengo que... Meruane, qué increíble lo que acaba de descubrir Pablo Rojo. Sting cagó a Meruane. Esa pareció una cosa extraordinaria. Increíble. Qué gran trabajo, Pablo. Increíble. Qué increíble. Qué gente con tiempo. Eso puede ser cuando uno está medianamente cesante. Muchas gracias, Pablo. Increíble. Realmente una gran acción. La del día de hoy. ¿Cómo se está sintiendo, profeta, después de comerse de la cifra? Yo me siento mal, loco. Para de comer ajo. Un poco picadito. Un poco picadito, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la conclusión, entonces, de estos sismos que acabamos de sentir? O sea, por suerte, no los sentimos acá, pero que los sintieron allá en el sudeste asiático. Bueno, una demostración de que la naturaleza escucha. Es una programación de la naturaleza, así que tengan cuidado. Hay que poner también seriedad en las cosas. Es extraordinario. No es serio porque también tiene que ir con el cero. Serio, cero. ¿Puede ser un ajo para terminar, quizás? Como para estimular el tema del ají, para contrapesar, ¿no? Para que se transforme en cero. Un ají, un ajo, nos vamos al cero, tengo la impresión. Esto no lo necesito más. Esto se come así, con cáscara y todo. Ah, la mierda, el dientecito bajo para... ¿Con cáscara te lo comes siempre? Circo. Los padres, ¿y usted cuando va al baño hacen operación de ice en su casa? Pelado pica más, mucho más. Pelado pica mucho más. Sí, eso me han dicho. Qué increíble. Bueno, Fernando, te queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy, dejándonos mucho más en claro qué es lo que pasó con estos dos sismos salvajes que se sintieron en las costas de Sumatra. Gracias, muchas gracias, muy bien. Quien le vaya a ver, ¿tenía más datos? Me lo entregas después. Ya, después te lo entrego. Perfecto, nos vamos al corte entonces. Estás haciendo... Pero quédate para el corte. Nos vamos al corte a través de las pantallas de UCB. Ya vuelve Circo. Ojo, que viene un momento muy, muy hot. Particularmente para las mujeres que en este minuto todavía están trasnochando. No se pueden pelear porque vamos a estar con la gente del Club Burbuja. No todo es para las despedidas de solteros y todo eso. También para las chicas hay diversión y lo ves acá a la vuelta de este corte. Vamos y volvemos. Nuevos Aires Peluquerías, Vitacura Chicureo. Hemos nacido para reflejar tu estilo en tu cabello y de este modo complementar tu imagen. Sabemos lo que necesitas y nuestro desafío es aflorar lo mejor de ti. Visítanos en www.facebook.com slash Nuevos Aires Peluquería. Nuevos Aires, tu pelo, nuestra imagen.